Estamos en el norte de Guayaquil, acá en el Instituto Técnico Superior Bolivariano. Lo que ustedes están viendo en este momento es la larga fila de vehículos de personas que están viniendo a tratar de vacunarse, personas de la tercera edad. Como ustedes pueden ver, acá ellos están detenidos. Aquí han puesto conos para evitar que todo sea ordenado. Aquí han puesto conos para ordenar lo que es el tránsito y poder atender a las personas que vienen a vacunarse. Acá tenemos, por ejemplo, estos carros que están esperando el turno para poder entrar. Personas que ingresan, personas que ingresan a la vacunación. ¿Vienen a vacunarse? ¿Cómo están? Aquí. ¿Vacunarse? Sí, a vacunarme. ¿Cómo se enteró? ¿Ya salió registrado? Ya he registrado en el seguro. Soy jubilada. ¿Ha estado esperando este tiempo? Nada más. ¿Le dio COVID? No, ni Dios lo permita, no. Como ustedes pueden ver, están llevando para vacunarse las personas de la tercera edad. Acá, pues, el municipio de la ciudad ha puesto siete puntos. Este es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Por si acaso, acá ustedes pueden ver el tanque de oxígeno también que han traído. ¿Verdad ustedes? Dos tanques de oxígeno, ¿no? A ver si el camarógrafo me acompaña. Dos tanques de oxígeno. Entendemos que hay alguna persona que ha estado con problemas de respiración, alguna cosa de esas. Es la situación que se puede observar. Acá también tenemos otros carros. Las personas que llegan a vacunarse, el caballero, la damita, entendemos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vienen a vacunarse también? Vengo a traer a mi abuelo para que se vacune. Correcto. ¿Cuántas personas? ¿Dos o uno? Buenas. ¿Cuál es la persona usted? Caballero. El caballero se va a vacunar. Entendemos que él ya salió registrado, ¿no? Sí. Ya salió una página, salió registrado y ya estamos esperando a que nos den acceso para poderlo vacunar. Se ve bastante vehículos que han venido, obviamente. ¿Ustedes ya tienen rato esperando? Sí. Nos dijeron que estaban las autoridades allá adentro y que deberíamos esperar. También que se va a vacunar. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está en este momento, no? Muy bien. Acá a la mitad también otros ciudadanos que bajan para lo que es la vacunación. Mi querida señora, ¿cómo le va? Vamos a comentar. Caballero. ¿Vacunarse? Sí, caballero. Buenas tardes. Muy bien. Ahí están las personas que han salido en la lista de los llamados a vacunarse. Acá vehículos que están esperando, reiteramos. Estos son los carros donde vienen. A ver si el camarógrafo me ayuda. Solamente esperando los carros, ¿no? Estos son los carros que han venido con las personas adultas mayores. A la vacunación. Aquí lo podemos ver al ciudadano, al señor también. Acá en la parte de atrás. El señor también viene a vacunarse. Mucho tiempo. Casi un año después de lo que ha pasado esta pandemia. Un año de mucho sacrificio, de mucho dolor. Mucha gente que se ha ido. Y ahora la esperanza de la vacunación. Sí, así es. Más que nada para ellos que son más vulnerables. Y que puede que se contagie más rápido. Cuando nosotros salimos a la calle y ingresamos a la casa. O sea, para ellos es bastante satisfactorio que se vacunen. Yo creo que ustedes como familia le han cuidado muchísimo. Exactamente, sí. A todos. Porque tenemos a dos personas vulnerables y se los ha cuidado mucho. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy gentil. Acá también vehículos que vienen con las personas que se van a vacunar. Amigos. Acá también. Siguen la fila de vehículos, ¿no? La fila de carros que vienen con las personas, pues, listas para vacunarse. Listas, estamos esperando. Pero ahí no hay orden todavía para entrar. Perdón. Entonces no hay orden para entrar. Claro. Lo que parece es que hoy hay bastante personas. Es que pasa que llegó el presidente y lo está. ¿El presidente adentro? Sí. Bueno, tenemos. El presidente de la República, Lenín Moleno, está adentro. Vamos nosotros a tratar de cubrir también la información. Amigos, vámonos a Estudio Central con nuestra compañera Cati Prieto. Adelante, Cati. Muchas gracias, José. Y continuamos informando aquí en directo al grano. Un país latinoamericano deja de ser un modelo de la batalla contra el COVID-19. Y por el contrario, ahora lidera los contagios por este virus a nivel mundial. ¿De qué país se trata? Se lo contamos en el siguiente informe. Uruguay dejó de ser el ejemplo exitoso de control de la pandemia y el pasado fin de semana se convirtió en el país que lidera los contagios a nivel mundial, aunque, al igual que Chile, enfrenta la paradoja de ser al mismo tiempo uno de los que más ha avanzado en la campaña de vacunación. De acuerdo con la página All World in Data, se sintetiza información oficial sobre la pandemia. Uruguay encabeza la lista con 837 casos nuevos por cada millón de habitantes, lo que supera el registro del resto de los países y confirma una tendencia que ya se venía acentuando desde hace dos meses. Hasta febrero, Uruguay seguía siendo uno de los países menos afectados en cuanto a número de contagios y muertes, lo que en parte explicaba debido a su tamaño, ya que cuenta con apenas 3.5 millones de habitantes. Pero las estadísticas comenzaron a aumentar al resentir el impacto de la llegada de las variantes brasileñas, en especial la que surgió en Manaus, ya que es más contagiosa y peligrosa. Con respecto a las vacunas, Uruguay ya inmunizó al 20% de su población, por lo que en América Latina solo es superado por Chile, que alcanza el 36%. La emergencia sanitaria desató además una crisis interna para el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, quien hasta ahora, al amparo de postulados neoliberales, presumía que había logrado controlar la pandemia sin aplicar restricciones de movilidad por respetar la libertad y confiar en la responsabilidad de los ciudadanos. Mientras que desde el opositor Frente Amplio ya se multiplicaron las voces que exigen medidas más drásticas como las que se aplican en otros países, en particular el cierre de comercios y cuarentenas para que la población permanezca en sus casas, a lo que el presidente se resiste para no afectar la economía. Pero de cualquier manera, el impacto de la pandemia es visible en Uruguay. La pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística, creció de 8.8 en el 2019 a 11.6 para el 2020, lo que implica que hay 409-500 mil uruguayos sin ingresos suficientes para subsistir. A dicho de otra forma, ahora hay 100 mil uruguayos más en condiciones de pobreza que hace un año. Y por su parte, Chile superaría ya los 9.000 casos de COVID-19 diarios, esto desde que inició la emergencia sanitaria en este país por este virus, pese a su exitoso modelo de vacunación, por lo que esto es un gran ejemplo de que hay que seguir cuidándonos. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Continuamos. Más allá.